Música Sí, no sé, ¿será más atrás? Un día para atrás o no, si me salgo yo No, no tenemos la plique para atrás, pero la idea es ponerla atrás, sí Dos señores, lo vamos a lograr, a ver si están todos Desde el 4 a corte de la 10 41 a Inés César A Inés César, ¿está? 18 a Areco, Raúl 26 a Aminés Gustavo 38 a Batalero Miguel 47 a Benítez Daniel 23 a Benítez Marcelo 39 a Mirchuga Diego 22 a Lorenzato Daniel 24 a Palacio Alfredo 16 a Pedrán Martín 44 a Pucheta Juan Pucheta Juan, ¿está? 57 a Sánchez Héctor 59 a Valero Bruno 45 a Benze Gustavo 55 a San Sánchez Alfredo Gustavo Y 42 a Turf Manuel ¿Está todo? Sí Bruno Valero Escucho un poquito, la ambulancia está en el predio Si esperamos un poquito más O largamos Está en el predio la ambulancia Nos puede llegar porque hay un tránsito Escucha, la de la ambulancia está ahí La dorada la ambulancia No sé si quiere explicar a que no esté la calle No, 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 no Si está acá, sí Vamos a correr al despacio un rato y después Vamos a correr al despacio Bueno, así que tiempo se la va a cortar, chico Ay, vamos a cortar los tiempos porque tenemos solamente hasta las 6 ambulancias Entonces le vamos a hacer a ustedes 40 y a ellos 50 ¿Qué quiere? ¿Que larguemos con los delitos? No, no, se puede No, 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 no ¿No? Por eso se puede Porque aquí el, eh, cuando van a un alarg partir En toda la huelga no se puede ir para la vaca Escuchamos ni siquiera en carrera pero a veces en carrera no va para abajo pero en la vuelta del balaje nadie va para abajo porque hay que estar metido en el lugar ¿estamos? abastecimiento en la opuesta y después que se cierra el abastecimiento nadie danse al más el tema el caballo sí porque ya se sabe que después se cierra así siguen alcanzando el ciclo es el mismo que tiene que tomar ¿estamos? ¿quién fatura? ten cuenta vienen acá ahí es la zona de cambio el que cambia en cualquiera de la parte tiene el abastecimiento ¿quién fatura? ¿quién fatura? bueno, ¿entendemos? ¿estamos conmigo? bueno, la cruz de 5 la cruz de 5 ya acabamos ¿ahora? ¿por esta? 1, 2, 1, ya. 1, 2, 1, ya. 1, 2, 1, ya. 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 2, 1, ya.